Señores, a tomar por culo el cardio. 6 días para la liberación, bueno, como veis este formato es un poco diferente, no voy a grabar un día en mi dieta de todos los días de la descarga ni nada, porque además ni de la Big Week, la descarga van a ser en cuanto a comidas todos los días igual, o sea las mismas comidas, en cuanto a suplementación, internamiento y demás, y protocolo, que aunque he hecho algunas variaciones, que ya os comentaré si eso, tenéis vídeos anteriores con lo que fue la preparación, bueno, 6 días, este sábado ya por fin, hoy es lunes, este sábado ya por fin tengo la sesión de fotos, así que nada, esta es una auténtica tortura, ya cada sesión de cardio, cada entrenamiento, estoy de una mala hostia increíble, un mal humor, pero bueno, ya está todo hecho, así que eso es lo que da a aguantar y echarle un par de cojones y pa'lante, tío, nada, así que eso, bueno, os haré un vídeo, como estáis viendo, de lo que son los días de descarga, así con sensaciones y demás, enseñando alguna que otra comida y demás, pero van a ser igual que la anterior prueba de puesta a punto, de Big Week, así que echarse un vistazo y eso también, os enseñaré ahora lo que sería el desayuno, ya he hecho hoy mi hora de cardio en ayunas, con la yujimbina, la cafeína, el extracto de té verde y demás, así que nada, ahora desayunaremos algo, rompemos ayuno 12 horas y nos vamos a entrenar, toca pierna, a ver qué tal se da, ahora os enseño el desayuno de hoy. Y lo dicho, lo que van a ser los desayunos postcardio y preentreno estos días, tortilla francesa, 210 mililitros de claves de huevo con dos yemas, 40 gramos, aproximadamente, 300 gramos de calabacín con 15 gramos de aceite de olivo virgen extra y pan de cada día, 30 gramos de pan guasa de centero integral, adentro. 29 minutos de entrenamiento, pero han sido los 29 minutos más largos de mi puta vida, macho, en serio, joder, por lo menos he descargado algo de ira porque iba al gimnasio, de hecho me han pedido fuego por el camino y me he quedado mirando al tío que me habrá visto a la cara y habrá dicho, hostia, ¿qué le pasa a este tío? Porque me han entrado ganas de distinto asesino, me ves cara de fumar, tío, yo qué sé, sabes, voy a hacer deporte, tal, no sé, que como si me conociera de toda la vida, ¿sabes? Lo iba a pagar con él y ha sido como, joder. Así que mira, por lo menos he liberado un poco de tensión, por cierto, ya me, o sea, teniendo en cuenta ya el peso que he tenido, el peso real, porque ya he cortado creatina y demás, que retiene líquidos a nivel intracelular, no entra en la piel de músculo y en total, durante los cuatro meses de volumen, aunque en superávit real, habré estado dos meses y medio o tres meses y para, como hice las cosas así y demás, con tanto atropello, tanto jaleo o que me tuve que mudar a Madrid y demás, cambio de trabajo, con otro cambio de trabajo, luego no sé qué, más actividad, menos actividad, hay cambios que no han parado. Estoy bastante contento porque la última, o sea, empecé el volumen, habiendo terminado la definición el año pasado con 62,600 kilos, en un 6% de grasa, y esta definición, a falta de los tres días de descarga, esta mañana a 66,7 kilos, con 7% de grasa corporal, con lo cual en cuatro, bueno, tres meses así, tres, cuatro meses así de volumen, por así decirlo, habré ganado, pues, unos tres kilos de masa muscular, con lo cual, oye, estoy un poco menos flaco, ¿no? Ya, y eso me alegra, eso me alegra, ya luego, o sea, ya haré un vídeo comparativo, pondré fotos y tal, en Instagram y demás, el postureo, ya sabes, ¿no? Soy un poco de automotivación, la que derroche, ¿no? Joder, estoy hecho mierda, en serio, tío, bueno, ya no sé si nos veremos mañana directamente o cuando, bueno, venga. Me he tardado tanto, llevo cuatro litros de agua, bebido, y me quedan cuatro, me da un puto dolor de cabeza, ya, o sea, en serio, esto es insoportable, no me aguanto ni yo. Bueno, y aquí la comida, almuerzo post-entreno, la que estáis teniendo estos días, 300 gramos de berenjena, con 25 gramos de aceite de oliva virgen extra, que es eso que veis ahí por ahí, oro líquido, vamos, está buenísimo, tío, el aceite, en serio, por lo menos, algo es algo. 200 gramos de pechuga de pollo, con bastante sal ahí, ahí se enfoca, ahí lo veis, en total, unos 3 gramos de sal marina aquí, en esta comida. Hoy más sal que ayer, mañana más que hoy, y nada, esto sigue, señores. Y la que viene siendo la merienda de los días de descarga, tortilla de atún, con 200 mililitros de claros de huevo, 85 de atún claro en natural, en este caso también lleva sal marina, un par de gramos, 130 de espárrago verde, y 30 gramos de nueces, para adentro, va que rica la merienda, verdad, o sea, bestial, esto está buenísimo. Y la que está siendo la última comida, 230 gramos de ternera, con 300 de espinacas, y 70 de aguacate, triturado ahí en modo de guacamole, y sal marina. Sal marina para el aguacate, sal marina para la ternera, 2 para la ternera, 2 para el aguacate, sal, sal, 8 litros de agua, sal, 8 litros de agua, sal, mismas comidas. Señores, esto es una descarga de Pickwick. Vamos a por el f***ing cardio. Se acabó, no puedo más, me quedan 7 u 8 minutos, esto es insoportable ya. Ya voy a terminar, pero hoy el rango de pulsaciones, normalmente el 60%, hoy de medio al 50%, incluso a veces un 45%, esto es insufrible ya. La última sesión de cardio ya voy hasta el final, hasta la hora, 60 minutos completos, pero insoportable ya, 8 de la mañana, no puedo más. ¿Por qué el rango de pulsaciones ha bajado? Primero, porque justo ya se me ha acabado la yohinvina, y la yohinvina, bueno, pues se ha comprobado que eleva el rango de pulsaciones entre un 5 o 10%, en mayor intensidad, más correlación ahí, en cuanto al aumento de pulsaciones. Luego, aparte, el ejercicio aeróbico ya crea adaptaciones, y a nivel de pulsaciones. Hay que ir subiendo la intensidad para que el rango de pulsaciones sea el mismo, y luego porque voy muerto. O sea, como veis, el estrés, la falta de descanso, el entrenamiento continuo, la definición en sí, el déficit, también tiene bastante jodido. Así que, pero bueno, hasta el final, que no se diga, y bueno, y aparte de eso, o sea, porque no puedo más. Ya las piernas no me responden, el cuerpo no me responde, pero bueno, lo dicho. Y aquí, hasta el final, vamos a ello. Es la prueba, 52 de pulsaciones, o sea, así de media, más o menos, es lo que hay. Señores, a tomar por culo el cardio. No me he muerto de milagro, ¿vale? Cuenta, Toni, ayúdame a contar lo que ha pasado, porque yo solo no puedo. A ver, en esta casa recogemos el aceite usado en una garrafa, para hacer jabón, o para tirarlo al reciclado. Una garrafa que es igual a la del aceite nuevo. Entonces aquí, nuestro señor pulido, lo que ha hecho ha sido rellenar la gotella y la aceitera, con el aceite usado. Entonces lleva dos días comiendo. No, no, no. ¿Alguien? Cabrón, sí, ayer en el almuerzo, la comida que me eché 25 gramazos, ¿sabes? De aceite usado. O sea, de fritos, de latas, de atún, de todo lo que pillas. Y decía, ojo, es que esto tiene un... Yo lo veo en colorcillo raro, ¿no? Diferente. Y ya cuando me he visto el olor, me he dicho, hostia, puli. Macho, en serio, yo no pensaba que fuera aceite usado, tío, pero ya ha sido como... Ya por preguntar, ¿sabes? Digo, voy a preguntar a ver si es que es aceite usado, o algo. Yo ya, sospechando lo peor, ¿no? Y evidentemente, o sea, evidentemente, y al final, mis sospechas eran ciertas. Y me cago en la puta, tío. Bueno, una comida. Tampoco pasa nada. No, para mí. Por lo menos no es aceite de colza. No la he liado con el del aceite de colza. Eso es. Hay cosas peores. Madre mía, pero esto es hidrogenado, ¿no? O sea, eso es de fritangas, de... Bueno, aceite usado, vamos, básicamente. Carne, pescado, todo lo que pillar. De frito, hostia puta. Me he dado cuenta, así que nada, vamos a rehacer... Tenía aquí ya el desayuno listo, el calabacín, no sé qué, un panecillo guasa que estaba mojado entero en aceite, así que lo he tirado, y la tortilla la he secado, porque no me la voy a volver a hacer. Así que nada, me haré el calabacín de nuevo, y le tiraré el aceite correcto. Madre mía. Pues nada, que he venido a entrenar y he pasado por un chino, he visto que tenía en Merlangerries y he dicho... Pues me lo pillo. Bueno, ya era hora de que me pelara, ¿no? Digo yo. Digo yo. ¿Qué tal? Bueno, pues... Esto solo puede significar una cosa. No aquello, sino esto de aquí. Y es que se ha acabado la puta descarga ya, por fin. Así que nada, después de estos tres días así... Hoy me he venido un poco más arriba después de pelarme, hasta ahora, que ya estoy cao. No sé por qué, supongo que el hecho de verte con un cambio físico te motivará, o yo qué coño sé, o que he subido el sodio, o que simplemente me he venido arriba sin más y ya está. No sé. ¿Qué coño ha pasado? En fin, bueno, gilipollezes aparte, que... Bueno, cierro el vídeo dandoos las gracias en serio a todos los que habéis estado apoyando ahí en las redes sociales, bueno, en Instagram, básicamente, porque es donde suelo publicar mi seguimiento fitness, por así decirlo, porque en Facebook y en Twitter la verdad es que no. Hago este seguimiento sobre todo en Instagram. Y... así que eso, que muchísimas gracias, porque sin vuestro apoyo hubiera sido más difícil. y la verdad es que, coño, de corazón, en serio, estos días han sido muy duros a nivel de estrés y lo que es la preparación en sí y coño, se agradece muchísimo, en serio. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo que será ya en la fase de carga, no sé cómo coño lo haré, cómo lo llevaré, porque a nivel de comidas eso sí que serán diferentes, no va a ser como la descarga, que es una lita lineal, pero sí que van a ser comidas muy parecidas, así que hará algo parecido a esto, un vídeo con los 3 días de carga y ya está. O... 2 o no sé cómo coño lo haré. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta, suscríbete y nada, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope hostias. Ya solo queda la carga, sesión de fotos y se acabó, ¡se acabó! ¡Jeje!